A través de redes sociales este fin de semana, lamentablemente la ANDA confirmó que un muy querido actor de la televisión partió de este mundo. El actor Roberto Puck Miranda, quien interpretó al papá de Cristian Chávez en la telenovela de Televisa llamada Rebelde, perdió la vida este fin de semana. A través de su cuenta oficial de Twitter, la Asociación Nacional de Actores escribió lo siguiente. La ANDA lamenta profundamente la pérdida de nuestro compañero Roberto López Miranda Puck, ocurrido el día de hoy, viernes 27 de noviembre. Nuestras condolencias a familiares y amigos. Las producciones en las cuales participó a lo largo de su extensa carrera artística, se encuentran vecinos, la chilindrina en apuros, cómplices al rescate, las verduleras del amor, dos policías con suerte y por supuesto Rebelde. En esta exitosísima producción de Pedro Damián, el actor interpretaba a Cosme Méndez, el padre de Giovanni Méndez, papel interpretado por el cantante Cristian Chávez. Puck Miranda inició su carrera artística desde 1983. Él participó en diversas filmografías y versiones cinematográficas de obras de los ochentas, así como la serie de televisión también dirigida por Jorge Ortiz de Pinedo. Puck también participó como director de la compañía teatral llamada Candilejas, en la cual sus alumnos recordaron a Puck Miranda como alguien muy, muy agradable para convivir y de quien aprendieron muchísimo. A través de una entrevista para un canal de YouTube llamado Cine Mexicano, el actor reveló que el origen de su apodo fue gracias a uno de los personajes más famosos de William Shakespeare en la obra Sueño de una noche de verano. A través de esta entrevista, Puck Miranda mencionó, Puck es un personaje imaginario, un duende del bosque, y yo era hace como 40 kilos de eso. Era muy, muy delgado, muy jovencito, y por eso se me dio el personaje, para la compañía titular de Bellas Artes, el personaje del duende Puck. Y de ahí, en el ambiente, me empezaron a conocer así. Pero este apodo no solamente quedó ahí, sino que así fue conocido en su vida, tanto personal como artística. Tanto así que su identificación oficial, de la ANDA, fue plasmado con ese nombre. Cuando él llega a la Asociación Nacional de Actores y le da su identificación, él tenía su nombre verdadero, Roberto López Miranda, y decía su nombre artístico, Puck Miranda. En ese momento, él le dijo a las personas adecuadas, que por favor no le quitaran su nombre de pila, o sea, su nombre cristiano, que le pusieran Roberto. Y fue en ese momento que quedó como Roberto, Puck Miranda. A través de esta misma entrevista, pudimos notar la gran pasión que tenía el actor por su trabajo, ya que él contaba que a él le gustaba actuar, antes cuando no tenía la obligación de asistir a trabajar. Pero por supuesto, haciendo lo que más amaba en el mundo, él tenía una gran pasión por su labor. A través de su cuenta oficial de Instagram, Luis Manuel Ávila, actor que le dio vida a Junior Peluche, compartió una imagen de este actor que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros, junto a un mensaje de despedida. Luis Manuel Ávila, mejor conocido como Junior, escribió, fuerte abrazo a la familia, amigos y seguidores del gran comediante, Roberto Puck Miranda. A quien seguramente recordaremos con una gran sonrisa. Hasta este momento, ninguno de los actores que participó en la serie de televisión rebelde se ha pronunciado al respecto. Al igual que diferentes medios de comunicación no han mencionado ninguna de las causas por las cuales este famoso actor perdió la vida. Aún así, nosotros aquí en el Muro de la Fama lo seguiremos recordando por siempre. Por eso vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida del excelente actor Roberto Puck Miranda. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente y preciosísimo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. ¡Bye!